Hoy tan en boga la palabra de sostenibilidad, nosotros nos gusta llamarlo mucho sentido común. Para los cocineros, cocineras, algo muy inspirador es siempre el entorno, el territorio. Somos todos conscientes a día de hoy que si no lo salvaguardamos, no habrá futuro en ese aspecto. Cuando hablamos de restaurantes, queríamos pensar en el contenido y también en el continente. Crear un espacio construido con sentido común, con respeto a eso que nos inspira tanto. El edificio es muy sostenible, con paneles fotovoltaicos, reciclando el agua de la lluvia, que allí en Bilbao llueve uno de cada tres días. Utilizando muchos materiales reciclados para la construcción del propio edificio. Con geotermia, 18 perforaciones de unos 150 metros de profundidad, de la cual adquirimos energía. Desde el 2012 se podía llegar en coche eléctrico, recargarlo gratuitamente. Trabajamos con todo el material orgánico desechable, poniéndolo en un centro de compostaje que hemos hecho en común con el Ayuntamiento de la Rabechu. Creo en las pequeñas acciones. Siempre solemos decir que si hacemos cada día una pequeña acción, son 365 pequeñas acciones que hacemos al año, que son una acción muy grande en sí misma. ¡Gracias! 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 Gracias.